Yo quería hacer referencia a la marcha del primero con la presentación de Cristina en el Parlamento y resaltar algunos aspectos que a mí me parecen muy importantes, sobre todo habiendo ido a la marcha y viendo todo el rango que a mí me parece que tiene todo este movimiento kirchnerista, con todos los compañeros de otras agrupaciones que estuvieron también en la marcha, y es que el discurso de Cristina, por un lado, contiene lo que ya estaba en la gente, que era una apreciación sensible y una apreciación inteligible de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo vi muchísima gente, y yo mismo, llorando en la marcha, viendo gente saltando. Me tocó a mí estar cerca, porque llegué a este lugar de la plaza, con una comunidad de bolivianos que estaban bailando, con una orquesta, tocando y cantando. Y uno se preguntaba a qué se debe todo este movimiento de los países limítrofes, agradeciendo lo que se había hecho con todos estos pueblos que vienen a la Argentina. Y cuando digo que Cristina en su discurso apela a estos dos rasgos, que curiosamente el arte contemporáneo, o los teóricos del arte contemporáneo, están insistiendo mucho en que esa diferencia que se ha establecido desde el origen de la filosofía entre lo sensible y lo racional, a mí me parece que Cristina lo encarna de una manera maravillosa. En el sentido de que el discurso de Cristina tiene momentos de apasionamiento muy fuertes y tiene momentos de una racionalidad extrema. Cuando la gente aplaude lo que Cristina dice, la aplaude con la misma intensidad de un pensamiento sensible y de una sensibilidad pensada. Es decir, no hay en el discurso de Cristina, ni en la gente, esta separación entre una cosa y otra. Toda la gente, al final del acto, el rasgo que nadie puede sentir es que casi todo el mundo estaba llorando. Y llorábamos, por un lado, por la descompresión que había provocado la famosa presentación de Nisma, y cuando llegó Rafet y puso las cosas en su lugar, y sabíamos de todas maneras que iban a seguir, como están siguiendo con el policista, el policista, no sé cómo se llama este señor, policista, ¿no? Sí, me parece muy bien. Lo que está haciendo el policista es volver a empezar a hablar, a ver si logran meter ellos para que pasemos el día hablando de estas cosas y no de las cosas. Mientras se habla de esto, Cristina sigue inaugurando cuestiones, sigue haciendo cosas, mandándoleles al Parlamento, y me da impresión, y casi seguro podría decirlo yo desde mi percepción más bien sensible que interigible, de que en las elecciones de octubre se va a ganar y en primera puesta. haciendo la pregunta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es decir, esta oposición, que es básicamente sensible no racional, el odio es sujeto de la sensibilidad, absolutamente nunca, y la oposición que la acompaña, tampoco argumentan. Queremos el cambio, pero bueno, ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No lo dicen. Es decir, solamente hay declaraciones abstractas, basta del odio, y el odio lo ponen ellos, pero suponiendo que lo pusiéramos nosotros también, ponemos además la racionalidad. Y en ese sentido, la gente, la gente que fue a la plaza, que además uno veía cualquiera de nosotros, y alguien lo dijo antes, había muchísimos jóvenes, cosa que los paraguas no pudieron tener, ¿no? En la marcha de los paraguas era solamente gente de muy buena... De nuestra, de nuestra generación, por supuesto, vamos a reconocerlo. Vamos a reconocerlo. Pero eran de otra bandería, o de otra lavandería. Pero me da la impresión, porque nosotros no vamos a despertar el odio hacia esta gente, que realmente puede haber convicciones, puede haber captaciones de datos del mundo real, que los procesan en base a una ideología que ellos ya tienen. Lo que nosotros portamos es esta palabra que ellos no tienen nunca, que es la palabra amor. Pero, ustedes vieron que nunca, bueno, salgo los casos de Macri, que va y le toca la puerta a Doña Rosa y sale, y le da beso, y que se olvide y después al año siguiente repite la misma historia. Masa, bueno, lamentable sería que Masa pierda viento en la camiseta, tenemos que hacer mucha fuerza para que Masa permanezca, porque ella dijo que va a ser el próximo discurso del año que viene, y lo va a hacer nada más que de 20 minutos. Y a mí me parece que tiene razón, no tiene para más de 20 minutos. Por eso, yo comparaba la figura de Cristina, que no puedo decir que sea una artista, porque creo que es mucho más, con la figura de Chaplin, y con esto termino. Chaplin hacía disfrutar y reír a todo el pueblo, y hacía respetar a los filósofos. Cristina hace exactamente... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!